Hola, Luzmila, ¿qué tal? Bienvenida al canal Peruvian sin STEM. Soy Hilary Martínez, cofundadora de Peruvian sin STEM, y es un placer tenerte, Luzmila Toledo, aquí con nosotras. Adelante. Hola, Hilary, mucho gusto. Sí, bueno, efectivamente, yo soy Luzmila Toledo, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, actualmente me desempeño como cloud engineer en Oracle, de hecho ya tengo cinco años de experiencia en cloud engineer, y bueno, recientemente también estoy adoptando un nuevo puesto como Customer Success en IBM. Tengo una maestría también en dirección de TI por ESAN y la Universidad de la SAIE, y una especialización en gestión y administración de empresas por la Universidad del Pacífico. Gracias por la invitación. A ti, bienvenida, una vez más. Bueno, la primera pregunta va enfocada en cómo se animó a estudiar la carrera de ingeniería de las telecomunicaciones, y cómo fue descubriendo este gusto. Sí, a ver, la verdad es que yo me sentí bastante atraída por, en general, las ciencias desde muy pequeña. De hecho, vengo de una familia donde mi papá es ingeniero civil, mi hermana, que me lleva 12 años aproximadamente, es ingeniera informática, entonces ya te imaginarás que los almuerzos, de repente los domingos, donde toda la familia se sentaba a conversar de alguna manera, los temas tradicionales de conversación eran o ciencias, o matemáticas, o programación por mi hermana. Entonces, crecí de alguna manera con esos temas de conversación, ¿no? Entonces no le tenía miedo de alguna manera a las ciencias. Luego también recuerdo una anécdota bastante interesante que sí me marcó, que como mencioné, mi hermana me lleva 12 años de edad hacia arriba, y ella estudió ingeniería informática, ¿no? Y ya cuando estaba en los últimos ciclos, entre noveno, décimo ciclo, ya les dejaban diversos talleres, diversos trabajos, ¿no? Y uno de esos trabajos en particular me llamó bastante la atención, que era un, le dejaron hacer como un jueguito, y en este caso ella decidió hacer un buscaminas. Entonces ya te imaginas que yo, toda chiquita, de ocho años, era su principal usuaria, de alguna manera, como que su área de calidad, evidentemente sin darme cuenta por detrás del lenguaje de programación que estaban utilizando, todas las tecnologías que estaban utilizando, ¿no? Para mí era un juego, y yo veía pues a mi hermana como un rol a seguir, ¿no? Como una persona a seguir. Luego yo un poco más grande en el colegio, de hecho entre cuarto y quinto de secundaria, yo llevo bachillerato internacional, y hubo un curso en particular, Tecnologías de la Información en una Sociedad Global, más conocida como DISC, que también de alguna manera me aclaró un poco más el panorama, ¿no? Este curso definitivamente tenía un enfoque diferente de la tecnología, no un enfoque teórico tradicional, sino realmente que te mostraba o trataba de hacerte entender el impacto real de la tecnología sobre las personas. Entonces también fue un curso que realmente me marcó, y que hizo que finalmente yo decidiese estudiar una carrera de tecnología. Hasta este momento tenía varias opciones, porque evidentemente también como carreras de tecnología tenemos varias. Tenía en la mente ingeniería de telecomunicaciones, tenía en la mente ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ciencias computacionales, como lo queramos llamar, tenía en la mente ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, y de repente ni siquiera una ingeniería, podía hacer, no sé, animación y efectos visuales, de repente, que también tienen un componente tecnológico bastante importante, diseño gráfico. Entonces, después de quinto de secundario, o terminando quinto de secundario, de alguna manera tenía todo ese espectro de carreras que me hubiese gustado estudiar, o al menos probar, ¿no? O aprender un poquito más de ellas. Y ya el último empujoncito, realmente me lo dio mi mamá, como toda madre, pues, ¿no? Detrás, evidentemente, de su hija. Ya con ella sí nos sentamos un poco más a revisar planes curriculares, a entender de repente un poco más a fondo cuáles podían ser mis fortalezas, cuáles podían ser mis debilidades, de alguna manera qué limitaciones podría tener. Mi mamá también investigando, pues, de repente, cuál para ella consideraba que era la carrera del futuro, cuál era el mercado laboral para cada una de estas carreras. Entonces, yo sí puedo decir que sí me tomé el tiempo para poder seleccionar mi carrera, para poder hacerlo totalmente informada, y evidentemente, también tomando mucho en cuenta la recomendación de mi mamá en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres factores que, de alguna manera, te he comentado, la influencia de mi papá, de mi hermana, la influencia propiamente del colegio, y este tipo de cursos que llegábamos también en el colegio, y evidentemente, pues, la influencia también de mi mamá con ese último empujoncito, creo que fueron las principales razones que me motivaron a estudiar Ingeniería de Telecomunicación. La segunda pregunta es cómo se ha desarrollado profesionalmente con esta carrera, ¿no? ¿Y cuáles han sido los retos que ha tenido que asumir? Sí, yo, de hecho, empecé a trabajar desde el sexto ciclo de la universidad. Empecé mis prácticas en Telefónica Global Solutions, que es una, una división de Telefónica, la empresa española que todos ya conocemos, y empecé haciendo mis prácticas en el área de despiegue de red. Yo era acá, de alguna manera, la encargada de darle seguimiento a proyectos de upgrade de fibra óptica, ¿ok? Entonces, esta fue mi primera experiencia laboral como practicante. Luego tuve una segunda experiencia laboral, también como prácticas pre-profesionales en AmericaTel, en un rubro completamente diferente al primero, ¿no? El primero estaba más orientado en lo que es, de alguna manera, la arista, la línea de todo lo que es fibra óptica. Este segunda práctica laboral que tuve fue totalmente otra cosa. Estaba más orientada a todo lo que es licitaciones en gobierno. Entonces, yo era la encargada, de alguna manera, de revisar el portal para ver si salía algún concurso de gobierno, ver cómo, de alguna manera, con las soluciones que ofrecía AmericaTel en ese momento, podíamos hacer feeds para el requerimiento, y ver que todos los papeles estuviesen en orden para poder participar en la licitación. Y acá sí quiero detenerme un poco, y es que definitivamente creo que es muy importante este periodo de prácticas pre-profesionales y prácticas profesionales, ¿no? Yo creo que es el momento ideal realmente para aprender, para descubrir, para cuestionarse, para tratar de ir más allá, para equivocarse también, ¿no? Y pasa que realmente en todas las carreras hay diferentes líneas de especialización. En el caso particular de ingeniería de las telecomunicaciones, uno puede especializarse en la rama de redes inalámbricas, otros pueden especializarse en lo que es redes móviles, por ejemplo, 2G, 3G, 4G, 5G. Otros pueden especializarse en todo lo que es fibra óptica, ¿no? Otros de repente les gusta más la arista de todo lo que es networking, y otros de repente se inclinan más por la arista de software, que es finalmente la línea en la que yo me especializaba. Entonces yo creo que sí es importante aprovechar estas prácticas pre-profesionales para descubrir también cuál es la línea en la que tú te vas a sentir más cómodo, ¿no? Porque finalmente, si bien luego puedes hacer cambios mientras ejerzas profesionalmente, la verdad que también hay cierto grado de dificultad de estar haciendo cambios luego, ¿no? Entonces esta etapa es la ideal realmente como para probar, para ver si te gusta alguna línea o la otra, ¿no? Entonces eso es un primer consejo que puedo dar a los chicos y chicas que puedan estar viendo este video. Y luego, bueno, continuando con mi historia, tuve mi tercera práctica pre-profesional en Oracle. Y yo entré, la verdad, que con bastantes miedos, con bastantes temores, porque Oracle de hecho es una empresa gigante de tecnología, pero es una empresa de tecnología, no de telecomunicaciones. Entonces yo realmente sí me hacía la pregunta en la cabeza, y decía, bueno, ¿qué puede hacer realmente una ingeniera de telecomunicaciones en Oracle? ¿En qué podría aportar? Y de hecho mis miedos incluso se intensificaron en los primeros días, porque me di cuenta de dos cosas al momento de llegar, ¿no? Mis primeros días, uno, que efectivamente había más hombres que mujeres, y dos, que el perfil profesional de las personas que trabajaban en Oracle eran o ingenieros de sistemas informática o ingenieros industriales, ¿no? Entonces sí me seguía apareciendo igual esa intervante en la cabeza de qué puede hacer un ingeniero de telecomunicaciones acá. Y la verdad es que pensé que iba a ser duro, pero no fue tanto así. Y ahí comencé a recapacitar de, evidentemente, tiempo después, ¿no? ¿Qué cosa había pasado para que esa experiencia no haya sido tan dura, sino que realmente haya fluido bien, y haya sido más bien una experiencia muy gratificante, y yo creo que ahí entra mucho la importancia de lo aprendido en la universidad. ¿Y a qué me refiero con lo aprendido en la universidad? No me refiero a, no sé, a hacer, no sé, integrales triples, o derivadas dobles, o a resolver ecuaciones inmensas y llenar tres cuadrillos, cero. Lo que yo aprendí fue que, por ejemplo, lo que yo estudiaba en primer ciclo de la universidad, cuando yo ingresé al mundo laboral, principalmente en tecnología, que la tecnología cambia, pasos tan acelerados y era completamente obsoleto. Pero, ¿qué me enseñó la universidad? Me enseñó uno a tener facilidad de aprendizaje. Entonces, de repente, lo que me enseñaron en primer ciclo, no lo iba a aplicar definitivamente en el mundo laboral, porque todo ya había cambiado, pero tenía mucha facilidad para seguir aprendiendo cosas nuevas. Me ayudó la universidad también a desarrollar mi pensamiento crítico, el poder obtener facilidad para resolver problemas, para trabajar en equipo. Entonces, esas capacidades yo creo que fueron vitales para poder desenvolverme de la mejor manera en esta práctica preprofesional en Oracle. Que, como te dije al inicio, fue también incluso bastante confuso para mí. Luego ya continué mi carrera en Oracle. Ya luego entré a trabajar propiamente en la planilla como Claudine de Nia. También fue una etapa bastante interesante. En esta etapa, sí, de alguna manera, el rol era bastante técnico, pero a la vez también me permitió desarrollar ciertas habilidades o ciertos skills que no había, yo creo, que había tenido un poco dormido durante los primeros años. Y iban más relacionados a lo que es comunicación efectiva, por ejemplo, todo lo que es negociación. Entonces, fueron muy importantes estos skills que adquirí durante este tiempo de trabajo como Cloud Engineer. También como parte de mi experiencia profesional, rescató una iniciativa en particular. De hecho, fui también líder del Laboratorio de Innovación de Oracle. Que también fue una experiencia muy linda porque pude tener contacto directo con tecnologías transformacionales. Entonces, algo que yo de alguna manera veía solamente en videos de YouTube, o veía de repente en la universidad, en algunas guías que me pudiesen dar, o como palabras al aire, tuve la oportunidad en este Laboratorio de Innovación en particular de poder trabajar con esas herramientas. Herramientas como inteligencia artificial, como blockchain, como internet, las cosas. Y sentirme mucho más enamorada de lo que estaba haciendo. Bastante apasionada por la tecnología. Y finalmente, otra de las iniciativas que también me gustaría rescatar como parte de mi experiencia profesional es un voluntariado que hice en Oracle Academy. Es una línea, una división dentro de Oracle que se especializa o que busca en realidad o tiene alianzas con diferentes instituciones y tiene como finalidad ayudar o empoderar a los jóvenes, principalmente a través de la tecnología. Entonces, hubo una iniciativa en particular de Oracle Academy que es Girls in ICT, que es una iniciativa muy linda, muy interesante, en la cual justamente buscábamos eso, el poder dar algunas charlas, contar experiencias, de tal forma de poder romper esos estereotipos tan tradicionales de que las carreras en general de tecnología o de TI no son para mujeres. Y eventualmente buscar disminuir la brecha que puede existir en el mercado laboral. Entonces, cuando escuché justamente de esta iniciativa que ustedes están liderando con Peruvian Sin Estén, realmente me sentí muy identificada, me sentí muy feliz, de que seamos realmente más mujeres que podamos estar trabajando con el mismo objetivo. Y algo que yo me pongo a pensar es que realmente son casi 50% del talento de la humanidad, somos mujeres y no nos podemos permitir desperdiciar realmente el 50% del talento mundial. Es importantísimo seguir trabajando para poder disminuir esta brecha que existe, ¿no? Sí, sí, más que nada esto, ¿no? Es increíble toda esta experiencia que has tenido y cómo has podido adaptarte a estos cambios con facilidad, ¿no? La tercera pregunta, más que preguntas, son consejos y recomendaciones que nos daría a toda la juventud que nos está viendo. Yo le podría dar principalmente tres consejos. El primero es poder tomarse el tiempo realmente para poder seleccionar la carrera. Yo creo que esta etapa o esta selección de carrera es una de las decisiones más importantes que seguramente uno tiene, porque finalmente esta carrera lo va a definir de alguna manera por los próximos 30, 40 años. Es importante tomarse el tiempo para evaluar tus fortalezas, tus debilidades, tus gustos, tus pasiones, evaluar el mercado laboral también, la oferta laboral que existe actualmente también es algo muy crítico, muy importante. Y otro tipo de temas de repente, como, no sé, si la universidad que voy a seleccionar está cerca o no de mi casa, si voy a tener movilidad para irme, etc. Entonces, creo que es una decisión que no se tiene que tomar a la volada, tiene que tomarse con mucha conciencia y poder tener toda la información a la mano para poder tomar una decisión tan importante como esta. Eso como primer consejo. El segundo consejo que me gustaría dar es que realmente es importante que podamos tomar acción. El mundo en general, yo creo que está lleno de grandes ideas, pero el éxito real se logra solamente actuando, ¿no? De hecho, hay una frase que justo la tengo pegada acá también en mi computadora en un post-it porque me motiva, creo que todos los días como para seguir trabajando, para seguir luchando por mis sueños. Y es una frase de Will Disney que dice la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y finalmente, como tercer consejo, es que no te quedes en tu zona de confort. Toma riesgos. Trabaja realmente por lo que te apasiona, por lo que te gusta. No tengas miedo de romper cualquier estereotipo. Trabaja realmente por tu pasión. Y yo creo que eso es muy importante. Y ya como mensaje final para los chicos y chicas que puedan estar viendo este video, más allá que como consejo, yo creo que esta y la próxima generación son las que de alguna manera van a utilizar, no sé, nanotecnología para poder curar ciertas enfermedades que hasta el momento creemos que son incurables. Son la generación que nos van a llevar probablemente a Marta en los próximos años. Son la generación que van a utilizar inteligencia artificial para resolver problemas comunes del día a día. Y esto realmente no es ficción. Es algo que efectivamente está pasando. Entonces, son la generación que efectivamente van a tener que resolver seguramente los problemas que hemos tenido o los problemas más grandes que considero hemos tenido como humanidad. Que son, no sé, el calentamiento global, por ejemplo, la reconversión de la energía o en problemas grandes que estamos viviendo hoy en día. Entonces, sí los invito nuevamente a poder tomar acción, a no quedarse sentados sin hacer nada, a salir de su zona de confort y en particular con las carreras de tecnología. Los invito realmente a no ser simples usuarios de la tecnología, sino realmente a ser creadores de la misma. Que creo que es muy importante hoy en día en donde la oferta, la necesidad de profesionales en general de carreras de tecnología es muy grande versus las personas o los chicos que están saliendo de las universidades. Entonces, realmente, ahí hay una grandísima, grandísima oportunidad. Sí, 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 claramente. Es tomar acción porque lo que uno estudia ahorita es lo que nos va a ayudar durante toda la vida. Vamos a tener esta acción que debemos que tomar. Bueno, Luzmila, muchas gracias por compartirnos y acompañarnos con esta historia STEM que en verdad es inspiradora. Muchísimas gracias. Sí, sí. Muchos éxitos en este nuevo reto que estás enfrentando que ya nos has contado en el IBM. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hillary. Gracias.